El Consejo Económico, la población, es testigo, estamos haciendo la pintada del Templo Matril de Girón en su parte interna. Entonces se quiere dar una nueva imagen, o sea, un templo recién pintado. Los priostes de la fiesta de sacrificio del Señor de Girón, sobre todo los fiestalcaldes, han hecho el aporte para dar una limpieza total y arreglo de la cruz del Señor de Girón, que estaba ya muy ennegrecida, igual se ha retocado lo que es la peaña, se ha arreglado algunas fallas que tenía para que esté este año la fiesta digna de la fe que celebran los devotos. Habíamos pedido proformas y nos habían presentado algunas proformas. La una estaba en 28.000 sin IVA, otra 19.000 más el IVA y otra 19.000 incluido el IVA. Entonces habíamos optado por la 19.000 con IVA. Quizás este año la pasta externa nos va a coger el tiempo y sobre todo si nos viene la lluvia, va a ser un poco difícil, pero aprovecharlo porque será el próximo año para dar otra vez una pintada de afuera, porque claro, la parte externa se nos daña con frecuencia, porque la lluvia, el sol, la daña muy rápido. El año pasado pintamos y otra vez ya está negro, o sea, entonces, pero esta vez nos enfocamos la parte interna íntegramente, se está terminando ya los trabajos, pero si hay el tiempo, podemos hacer también el esfuerzo para la parte afuera. Es un poco difícil, a veces la cultura también de nuestros hermanos que de repente se toman el alcohol, a veces aparecen los conflictos entre ellas, y estas últimas semanas han roto los vitales, sobre todo de la puerta, y hay que arreglar, y de verdad la parte alta, hay algunos que están, pero si son de la antigüedad, bastante complicados, sin embargo, vamos a hacer esfuerzo, buscar, para tratar de completarlo. Si la invitación es para que de verdad las cosas de Girón, las cuidemos todos los gironenses, o sea, las obras de Girón son realmente que cuestan a todo el pueblo de Girón. La invitación es para que de verdad echemos la mano, el vistazo, y que la cuidemos como algo propio, es nuestro también de Girón, y no solamente el templo, sino todas las obras que son de Girón. Creo que es un deber moral, un deber cívico, preocuparnos también por cuidar y proteger todas nuestras obras. Y si alguien sabe, de pronto que hay que llegar también la denuncia, para poder buscar la forma, cómo poder llamar la atención a estos hermanos, que de pronto tienen sus fragilidades humanas y terminan cometiendo algún error contra los bienes que son de todos.